Y amigos, pues tenemos al otro lado del teléfono a Orlando Gutiérrez Boronat. Estamos hablando que es el cofundador de la ONG cubano-americana, directorio democrático cubano, y esta ONG lo que pretende es que se acabe con el comunismo en Cuba. Él ha estado en la reunión que se ha producido en Miami, se produjo ayer en Miami, con el vicepresidente de los Estados Unidos, y ahí ha estado, precisamente también con todos los venezolanos, y donde ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos que se va a acabar con Maduro. Buenas noches, don Orlando. Buenas noches, gracias por llamarnos. Don Orlando, estuvo usted en esa reunión con la disidencia venezolana, con el vicepresidente de los Estados Unidos, que garantizó a todos nuestros hermanos venezolanos que se acabaría con el sátrapa de una vez por todas, ¿no? Sí, fuimos invitados a participar, a escuchar el discurso del vicepresidente Pence, aquí en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida. Fue, en mi opinión, un discurso histórico, donde no solamente comprometió a Estados Unidos con apoyar al pueblo venezolano para terminar con la dictadura de Maduro, sino que, de manera inequívoca, dijo que la principal raíz del régimen madurista era la ocupación castrista, cubano-castrista de Venezuela, y comprometió al gobierno de Estados Unidos con la libertad de Cuba. Don Orlando, usted que ha vivido, cómo su país ha sido destruido por los narco comunistas de los hermanos Castro, ¿cómo vive ahora que también un país hermano como Venezuela esté de rodillas ante estos personajes tan siniestros? Bueno, para mí, que conocía a Venezuela antes de la llegada de Chávez al poder, ha sido para mí ver muy triste, ha sido para mí muy triste ver como esta, la que alguna vez fue la gran potencia democrática de América Latina, un país tan rico, con una clase media tan extendida, ha ido cayendo en la bancarrota, con ese pueblo huyendo, saliendo del desastre, que le ha impuesto el país, el régimen, como los regímenes comunistas de Chávez y Maduro. Ha sido una gran tristeza y ha sido revivir la tragedia de Cuba, ver como Venezuela se cae a pedazos bajo el mal gobierno de estos individuos. Y, por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cómo Estados Unidos ha apoyado a Guaidó desde un primer momento? Creo que es lo correcto. Creo que la democracia más poderosa del planeta hace bien en respaldar al gobierno legítimo de Venezuela y a encabezar esta coalición internacional que está apoyando a este gobierno legítimo de Venezuela en procurar la restauración plena de las libertades y derechos del pueblo venezolano. ¿Pero qué opinión tiene, por ejemplo, como la Unión Europea, la cobardía de la Unión Europea, que todavía no ha dicho que respalda al señor Guaidó? Ha sido el Parlamento Europeo el que ha dicho que lo respalda, pero el resto de países, digamos, la Unión Europea como tal, todavía no le ha dado el apoyo al señor Guaidó. Y, por ejemplo, aquí en España el señor Sánchez, pues el ridículo tan espantoso, pidiéndole al tirano que convocara elecciones. Bueno, yo creo que, menos mal que el Parlamento Europeo habló por Europa al reconocer a Guaidó. Creo que este tipo de titubeo y de indecisión por parte de la Unión Europea le ha causado el resto de las crisis que tiene y el resto de los problemas que tienen. Por eso la Unión Europea ha ido perdiendo su poder moral en el mundo y su rol como líder del mundo libre. Ha dicho también el vicepresidente de los Estados Unidos que Estados Unidos está protegiendo a Guaidó y que va a impedir por todos los medios que el gobierno de Maduro atente contra su vida, ¿no? Creo que fue inequívoco Estados Unidos en señalar que Venezuela es un país ocupado por las fuerzas castristas, por los grupos terroristas y que Guaidó cuenta con la protección y el respaldo de los Estados Unidos. ¿Va a tomar Maduro, cree usted que va a tomar Maduro la embajada de Estados Unidos o no va a tener valor? Mire, yo creo que este régimen sabe que sus días están contados, están desesperados buscando la salida o alargar un poco el plazo de tiempo. Estoy totalmente convencido de que Nicolás Maduro no tiene lo que hace falta para atacar una embajada americana. Sabe que es una cuestión de tiempo y creo que lo que están buscando, están alargando el tiempo para ver cuánto más pueden robar y a dónde se pueden ir. Don Orlando, ¿podríamos hacer un dos por uno, acabar con el régimen Maduro en Venezuela y con el de los Castro en Cuba? Es la única forma de lograr una nueva etapa en la América Latina como la que anunció hoy el vicepresidente Pence y es la única manera de garantizarle a otro pueblo también esclavizado por el comunismo, que es Nicaragua, su pronta libertad. Pues sabe usted que desde aquí, desde la madre patria, tiene el apoyo de todos los españoles para que tanto usted como nuestros hermanos venezolanos luchen por la libertad de sus pueblos. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Para mí es un placer escuchar a españoles hablando con la claridad de conceptos y la integridad que usted ha hablado. Muchísimas gracias, don Orlando. Un fuerte abrazo y sabe que esta es su casa y cuando quiera puede estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego.